Música 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 Ok, aquí es donde ustedes nos acompañan, pero además les traigo una sorpresa que ustedes no lo saben. En esta banda están los mejores bailarines de salsa del mundo entero. Aquí están las cinturas más letales de la salsa. Por un lado tenemos al maestro Felipe Ruiz, el Killer One. Tenemos al maestro John Llanos y el Killer Two. Los invitamos a ellos aquí porque hay que hacer un beneíto y ustedes van a hacer un beneíto con nosotros. ¡Vienen! ¡Dicen! ¡Beneíto! ¡Vale un beneíto! ¡Beneíto! ¡Vamos a Marruecos! ¡Vale un beneíto! ¡Beneíto! ¡A otra! ¡Beneíto pa' aquí! ¡Eso es venido arriba! ¡La bala arriba! ¡Beneíto pa' allá! ¡Vamos, vamos! ¡Beneíto pa' aquí! ¡Vale un beneíto pa' allá! ¡Eso! ¡Jordo colombiano! ¡Beneíto pa' allá! El sabanero, el colombiano, el temborrito, el montillano, el sabanero, el colombiano, yo no, me voy a ser un pañero, que a lo mejor me pisa los pies, yo no, me voy tan apretado. Yo no, me voy tan a ser un pañero, que a lo mejor me pisa los pies, yo no, me voy tan apretado, yo no, me voy tan apretado. ¡Gracias! ¿Y cómo lo están pasando? ¡Una bullina! ¡Eso! ¡Bien! ¿Seguimos o nos vamos? ¿Quiénes trabajan mañana? ¡Yo no! ¡Yo no! Y aquí nos quedamos, seguimos Gerardo y Alex Liger que estuvo hoy hasta la ruta Cheers Vine de la tuиса Los hermanos Cuando desahamos se C placed en los knees y cuando te tengo en mi brazo el tiempo pasa volando Cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Mejor de ella, eso fue de la cosa Que estás aquí, papi, aquí, baby Que vas a estar pasando el plato Que me muero bajo su mano Te vi, te vi, te vi Mejor de ella, te voy Mejor de ella, te voy Mejor de ella, te voy Mejor de ella, eso fue de la cosa Que vas a estar aquí, papi, aquí, baby Que vas a estar pasando el plato Que me muero bajo su mano Porque no para ella, no sabía Que vas a estar pasando el plato Que solo quería saber si me gustaba Para que me veía, me encantaba Cuando yo te vi, te vi, te miraba Y si eres un reúdico, se va Porque me entra bailaba Son cosas que no me esperaba Y si eres un reúdico, se va Arriba, brinda Que tú se fue de la cosa Que ahora que estás aquí, 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 baby Que vas a estar pasando el plato Y si eres un reúdico, se va De la mujer, te voy Le voy Si eres un reúdico, se va Y si eres un reúdico, se va Y si eres un reúdico, se me voor Mejor de ella, cuando yo me shelteré ¡Viva! 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 Y cuando no te vi, 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 te amo empegó, eso fue el reto, que ahora que estás aquí, aquí, aquí baby. Quiero hacerte pasar un buen rato, ven condenos ratos. ¡Aplausos! 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 En el fondo no sabía que eso era malo para mí. En el fondo no sabía que eso era malo para mí. En la vida con calde sus ojos prendía mi ojos. Nadie la vente de mi memoria, con tu amor. Y saliendo hacia adelante, mi caso de otra parte, por qué me vengan a mí con esta historia. Y yo era el amor, soy un idiota, y yo era el amor que tu monta con fuerza para la gente. Y yo era el amor, soy un idiota, y yo era el amor, soy un idiota, Y yo era el amor, soy un idiota, y yo era el amor. Y yo era el amor, soy un hermoso raro. Y yo era el amor, soy un campus. Fue así, así mismo, fue lo mejor. Y yo era el amor. Y yo era el amor. Y yo era el amor. Con esa razón, como dos ríos, sin veras Todo fue así, me dijo que sí mismo fue Todo fue por ella Y aunque no habían aprendido mi amigo Pero el amor me adorbe y me decía Todo fue así, como dijo yo Que fue por ella Y ahora y adelante ya yo pasé Y no pasaré lo mismo por lo que yo pasé Con esa razón, como dos ríos, sin veras Todo fue así, me dijo que sí mismo fue No Hay番 antimusia, me dijo que sí mismo fue Por ella, todo fue así, como siempre los recibes Por ella voy, y yo la importante Y tú viví en los altro Por ella, que también fue así Vamos a despedirnos con un tema de nosotros Está apretadito para que me baile el ratito ¡Mira, grita! ¡Mira! ¡Mira, grita! ¡Mira, grita! ¡Mira, grita! ¡Mira, grita! Suave, guinerita, y acércate un poco más Una noche, dosis y axisá, ven y vamos a guasitar Suave, guinerita, y acércate un poco más Una noche, dosis y axisá, ven y vamos a guasitar Oye, eso es lo que llevo adentro, acércate mejor ahí de vos Me da más cuenta como viva contendido en mi corazón Solo en mi vida y acerca un poco más Una noche nos incita, ven y vamos a cocinar Si acaso Felipe Ruiz con David Pinta El más penado de la banda de la Dinastía Cuau de Colombia Samuel Cuau El hermano Marteo, la Dinastía Cuau de Colombia Kike Cuau Jr. De la batalla de Colombia de la Costa Kelsi, en el bajo En el bajo, el marco Wilson Galindo El anciano de Corcándine, del sur Mario Montenegro En el santo, el oro, el hijo del oro Qué hermano, eh Mario, este Cuauca y vos, Mike Cuau Nosotros somos cuadrados, compañeros Felices de compartir con ustedes Un poquito de lo que nos pasa Ya viene el rito de semana Es cuando más dinero se gana Tocamos en un lugar Ahí te espero, contigo quiero bailar Ya suena el tema en la radio Te invitaré al concierto en el estadio Ya verás la emoción de la gente Cuando no te subiré en el escenario Llegó el artista Con su sueño rechazo Entre el público pegado Artista Con el toque ya ha dado El talento deportado Vamos por el mundo entero Mi profesión es hacer lo que más quiero No solamente disfruta el presente Sé diversión Yo siempre llego primero Y él fue el artista Con su sueño rechazo Entre el público pegado Artista Con el toque ya ha dado El talento deportado ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!